Acabo de grabar un vídeo sobre mi reacción como psicólogo a todo lo que ha sido el comportamiento del Rubiales en la final de la Copa del Mundo Femenino de Fútbol y nada más publicarlo sale la noticia de que la FIFA le suspende durante 90 días y lo primero que he hecho ha sido volver a meterme a grabar un nuevo vídeo porque quiero leer contigo el comunicado de la FIFA que es muy interesante muy interesante señala una serie de cuestiones que merecen la pena poner en evidencia voy viendo si puedo leerlo porque he tenido que descargar una imagen y no se lee muy bien por otro lado aquí está diluviando yo tenía una barbacoa desacerrada con un costillar de cerdo haciéndose en la terraza y bueno sigue mantiendo la temperatura veo veo humo saliendo pero a la par está lloviendo agranizado en fin un día un poquito raro en la comisión disciplinaria de la FIFA suspende con carácter provisional a Luis Rubiales presidente de la Real Federación Española de Fútbol ese es el titular con carácter provisional es decir que es una medida cautelar como se suele decir y eso es importante porque no se pronuncia la FIFA sobre el caso y sobre el beso de Jenny Hermoso tal como han hecho presidente del gobierno de España algunos ministros no no ha hecho esto la FIFA manda un comunicado que es muy interesante el presidente de la comisión disciplinaria de la FIFA Jorge Iván Palacio originario de Colombia en uso de las facultades otorgadas por el artículo 51 del código disciplinario de la FIFA ha acordado en el día de hoy la suspensión provisional del señor Luis Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional esta suspensión será efectiva desde el día de hoy se extiende por un periodo inicial de 90 días y en tanto en cuanto se tramita el procedimiento disciplinario abierto por esta comisión disciplinaria contra el señor Luis Rubiales el pasado jueves 24 de agosto asimismo el presidente de la comunión disciplinaria de la FIFA al objeto de preservar entre otros factores los derechos fundamentales de la jugadora de la selección nacional de fútbol la señora Jennifer Hermoso y el buen orden del procedimiento disciplinario que se encuentre en tramitación ante este órgano disciplinario ha dictado dos directivas adicionales artículo 7 mediante las cuales ordena el señor Luis Rubiales que se abstenga mediante el mismo o terceros de contactar o intentar contactar con la jugadora profesional de la selección nacional española señora Jennifer Hermoso o a su entorno cercano punto igualmente segundo se ordena a la real federación española de fútbol y a sus oficiales o empleados de manera directa o a través de terceros abstenerse de contactar a la jugadora profesional con la jugadora profesional de la selección nacional española señora Jennifer Hermoso o a su entorno cercano la gata ha saltado la decisión adoptada por el presidente de la comisión disciplinaria de la FIFA se ha comunicado hoy a señor Luis Rubiales de la real federación española de fútbol y a la UEFA para su debido cumplimiento la comisión disciplinaria de la FIFA no ofrecerá más información sobre este procedimiento disciplinario hasta la adopción de una decisión final sobre el mismo la FIFA reitera su compromiso absoluto con el respeto a la integridad de todas las personas y por lo mismo condena con el mayor vigor todo comportamiento en contrario la FIFA le suspende y ojo no le suspende por el comportamiento que se ha visto bajo las cámaras sino que le suspende porque entre ve que entre bastidores a lo largo de estos días desde el entorno de Luis Rubiales se ha medrado en el entorno de Jennifer Hermoso por lo que yo puedo estar entendiendo aquí tratando de presionarla o tratando de llegar a determinadas conversaciones no la jugadora ha querido declinar todo tipo de comunicación y al parecer debe de haber realizado algún tipo de queja que ha llevado a la comisión disciplinaria a suspender a Luis Rubiales porque entiende que en el ejercicio de su cargo y poder mientras está en curso una investigación ¿vale? él podría cambiar podría presionar podría hacer que las pruebas y toda la información se manipule ¿no? por lo tanto bueno esto no deja de ser otro otra señal del comportamiento no a la altura del cargo que está desempeñando Luis Rubiales y que desde luego es merecedor al menos de una suspensión cautelar según la FIFA ¿no? y bueno como la FIFA se remite a un procedimiento disciplinario que abrió el pasado 24 de agosto he ido a buscar cuál es el procedimiento y cuáles son las razones ¿no? el comunicado de la FIFA dice lo siguiente la comisión disciplinaria de la FIFA ha informado en el día de hoy al señor Luis Rubiales presidente de la Real Federación Española de Fútbol de la apertura del procedimiento disciplinario contra él con base en los hechos acaecidos durante la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA el pasado domingo 20 de agosto de 2023 estos hechos podrán resultar constitutivos podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13 con 1 y 13 con 2 del código disciplinario de la FIFA vamos a ver cuáles son esos artículos 13 con 1 y 13 con 2 aquí tengo ¿vale? es en inglés offensive behavior and violations of the principles of fair play es decir comportamiento ofensivo y violación de los principios del juego correcto lo trato de traducir directamente el punto 1 asociaciones club como sus jugadores oficiales y todo miembro de persona que tiene una función en sus estados en sus estatutos debe respetar la regla de juego así como los estatutos de la FIFA regulaciones directiva procedimientos circulares decisiones y cumplir con los principios de fair play loyalty que es como fidelidad e integridad punto 2 por ejemplo todos aquellos actos que siguen en esta lista son sujetos a medidas disciplinarias violar las relaciones la relación la relación de las reglas básicas de conductas decentes insultar a él natural o legal person una persona natural o una persona legal fiscal legal durante a través de gestos la relación de la ayuda a los eventos deportivos de auditorio y que han sido utilizando los eventos deportivos o que ha sido utilizado lo que hizo en el palco no usar también demostrar una manera de demostrar no sporting nature usar los eventos deportivo para demostrar naturaleza no deportiva en tener un comportamiento que lleva al deporte y al fútbol o a la fifa y en disputa en sí activamente altering the age of players son de identificar alterar la edad de los jugadores así como las los carnets de identidad para que puedan entrar en las competiciones según los límites marcados fíjate aquí no estamos hablando de acoso estoy tratando de ver si ese es el artículo al que se refieren chapter 2 chapter 3 sí 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 porque los demás artículos se van no entonces fíjate no aquí en españa estamos en un relato estamos en una guerra por el relato en el que lo importante no es la gesta de las futbolistas en ganar por primera vez un mundial femenino a los defensores de ese tipo de relato les da igual la condición de la mujer sólo necesitan a la mujer para hacer palanca con sus ideologías con sus mensajes con sus relatos y se centran en el beso por otro lado está la fifa no la fifa que abre un expediente disciplinario a luís rubiales y lo hace y lo hace basándose en la conducta antideportiva de luís rubiales pero aquí r que r estamos con ese relato y me pregunto por qué interesa ese relato porque interesa hablar de esto en una semana en la que precisamente salta la noticia no te habrás enterado de que uno de los agresores escarcelados por la ley de irene montero de sólo sí sí ha intentado en dos hermanas en andalucía ha intentado agredir sexualmente a una persona imagina pero esto no se sabe del mismo modo en el que en estos mismos días se está constituyendo no se están constituyendo las cámaras en españa no y ha sido elegida como presidenta de la cámara de los diputados en españa francina armengol que supuestamente cuando estaba como presidenta del gobierno de las islas baleares o cargo similar desconozco muy bien la isla baleares como está configurada no la política no sé si supuestamente o ha sido incluso ya sentenciado no encubrió varios casos de agresiones sexuales a menores tuteladas en centros de menores de las islas baleares no encubrió todo esto pero de esto no se habla no se habla del pico se habla del beso se habla de jennifer hermoso y se pide la cabeza de luis rubiales pero realmente si yo te pregunto me sabes describir cómo fue el gol de la selección española de fútbol que le dio el mundial en la final el domingo el pasado domingo como fue ese gol como sé cómo se movieron los acontecimientos en qué minuto sabe de todo esto que igual te cuesta decirlo bueno porque posiblemente desde luego a alguien les interesa que tu atención se vaya en esos hechos y tergiversar incluso la naturaleza de los hilos y aprovecharse incluso de los motivos por los cuales a luis rubiales se les está experimentando en la fifa y hacer como hay un gaslighting no una luz de gas una nube de humo para después colar un relato que les interesa para que estemos entretenido entretenidos en otras cosas mientras ellos cuecen en sus propias habas en su propia casa bueno esta es mi reflexión no sé a ti qué te parece escríbeme en los comentarios te espero ahí si te ha gustado el vídeo dale al like si no estás suscrito suscrita suscríbete y bueno con esto es todo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo